acá el salame con huevoña elsa la elsa cierto que vos este ya le hiciste a los extranjeros unos cuantos de esta clase está bien está filmando de acá los muchachos te quieren llevar en el palacio de los lópez para que haga este este es el palacio de los lópez sin problemas nada de cuenta el salame de los lópez es el palacio de los lópez es el palacio de los lópez salame con huevo salame con huevo el pedido del palacio hoy ah ha probado ha probado mátanos ya adelante los amigos adelante los amigos gracias a el yuna ven doña venga creo que puedes comer tu comida vale 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 me llevo especialmente de pacho vine especialmente del barrio de rafael para compartir con doña el y con los amigos y a las 5 y media me he tomado un yolanda nunca lo me hace almuerzo ni era de aquí Sometimes whose sauve ti no 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 se y las las me que ella Iñahelsa es la cocinera, Iñahelsa, espectacular. Payo comiendo salame con huevo, menú principal de la noche, cena con Payo. Es la casa de Iñahelsa, barrio San Rafael, al costado del entero Junido, viniendo sin escolta, sin guardaespaldas, sin miedo, y acá su pueblo es su seguridad, el pueblo, aquí en el populoso barrio San Rafael. Ya la cena salame con huevo junto a Payo. Los ladrones públicos son lo que tenemos. Sí. El reto es el mío de que haga. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? ¿Hacemos dañado? ¿Hacemos metes o qué? ¿Y quién le vas a dejar bien? Vamos a traerle a Payo, fuerte, fuerte a los muchachos, vamos a probarlo. Vamos a traerle, vamos a traerle, vamos a traerle. Vale, 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 vale. ¿Qué tal? Ah, espectacular. Salame con huevo, o sea, espectacular. Salame con huevo, tío. Sí. Si Pero hombre lo de esta lo de esta Porque dos mil indígenas no se ven Vamos a pedirle a la gente que comparta este video Que está aquí con todos Si Yolanda va a pasar Como dije Yolanda va a pasar Vamos con Michi Así es Vamos a compartir en todos los grupos Las transmisiones en vivo que estamos aquí en Barrio San Rafael Si quieren venir a conocer a Payo Empieza Estamos cenando Huevos revueltos con salame Salame con huevos Espectacular Venga gente Le invitamos, le esperamos a cada vez Y compártanme el video Un saludo 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 Vamos a saludarle Vamos a saludarle Vamos a saludarle Ajajajaja Ajajajajaja chocolates From here Tenemos que saludarle Vamos a ir Vamos a ir Si No Amn vengan a comer salame con huevo de huevo chicas vengan pues vamos a comer mi amigo que tiene salón de belleza si con limpieza voy yo comiendo salame con huevo con la gente de San Rafael salame con huevo está comiendo salame con huevo pero el mejor salame con gombia una doña Elsa cuantos huevos tiene 12 huevos 12 huevos 1 kilo de salame cebollas 1 kilo a ver o bebe muchas gracias y mejor de arriba que nos da pega a la gente que tiene paciencia no 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 si como amigos como amigos como amigos como amigos no 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 está todito, es la mitad del menú en una monotarra de alto para lejos alto para lejos o si no punta del lente ah, y vos donde estas ahora rapayo? en el mejor lugar del paraguayo en el barrio San Rafael ay ¡Aquí tenemos fotos! ¡Pis! ¡Eeeeh! ¡Ahí no le tomas! ¡Bis! ¡Aquí ¡Eeeeh! ¡¡Eh! ¡Aquí tengo en el rayo! ¡Cuando hay una foto! ¡Yles olvida! ¡Ahí sí! ¡Ya va a ser! ¡Zahí! ¡Aquí está aquí! ¡Vamos la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ya te veas! ¡Vamos a las que vengan! ¡Aquí está ahí! ¡Ya está! y el palo se da saludando a la gente acá en el barrio san rafael sin escoltas y seguridad aquí en el pueblo debe de su seguridad su espolta acá para yo a la compañía a la cabeza a la gente a la gente a la gente ahora acá a la gente a la gente espectacular Pagno Pagno davam del 25 27 28 28 30 30 Yo me mandí una tranquila. Y yo la batiendo en mi cara. Recibiendo el cariño de la gente. El cariño de la ciudadanía de todo. Espectacular. Sinceramente, el barrio San Rafael. Con Payo Cubas acá en el barrio San Rafael. Imagínate, el senador de la nación está comiendo huevo con salame. El senador está cenando. Con los más humildes para yo. Con los más humildes. ¿Te compran del disco ese de We Am El Isayna? De E. J-Boy. Pero, Payo, de los hombros de la gente. ¿Qué te ha contido? A ver, porque... Yorlanda. A ver, una Yorlanda cédula. Payo, te quiero saludar, muchachos. Adora para los cherdos. Adora para los cherdos. Adora para los cherdos. ¿Cómo bien la gente va a recibir? ¿Cómo la orilla? ¿Pero tiene que comer, también? ¿Quién le va? Salame. Adore. Vení a ti. A ver, vale. Salame con huevo. Espectacular. la segunda vez que viene la persona para él la tercera vez 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 Hola Mario, voy a decir Mario Ape, ya conspira de mi amigo, salud paraguayo Esto es espectacular, tiene una docena de huevos, tiene un kilo de salame y un kilo de cebolla Esto da para comer por lo menos a cuántas personas, a 20 personas mínimo con la dieta Para comer, le agradezco una vez más, por toda la cantidad dema de ganas de su vida acompañamiento que nos hacen, salud, salud, hasta pronto.